Dime lo que sientes Perdón la cabeza Porque yo nunca se te amo así por ayer Nunca pensé que fuera así Tocan tu boca en un instante Darte mil besos solo a ti Tú solo acércate Háblame despacio y bésame Dime lo que quieres de una vez Quiero recorrer todita tu piel Tan solo entrégate Deja que te muestre mi querer Sé que tú de a mí quieres también Quiero que me entregues todo tu ser Entrégame a tu labio, bésame despacio, mi amor Quiero que te disculpa que por favor Que te enamores de mi corazón Y que me conquistes con los dulces de tu voz Ven y acércate conmigo, prendete Deja que mi labio sea el poder de tu piel Pero quiero esperar un segundo más Ya no me hagas esto que me tienes mal Oh, no, no Ya no me hagas esto que me Porque yo nunca sentí algo así por alguien Nunca pensé que fuera así Tocar tu boca en un instante Darte mil versos solo a ti Tú solo acércate Háblame despacio y bésame Dime lo que quieres de una vez Quiero recorrer todita a tu piel Tan solo entregarte Deja que te muestre mi querer Sé que tú de mí quieres también Quiero que me entregues todo tu ser Tú solo acércate Háblame despacio y bésame Dime lo que quieres de una vez Quiero recorrer todita a tu piel Tan solo entregarte Deja que te muestre mi querer Sé que tú de mí quieres también Quiero que me entregues todo tu ser